La portada de Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Nuestra portada que dice Afganistán, crónica de un país tomado por Estados Unidos. Y a propósito de esto, hemos invitado a Wafi Ibrahim, quien es directora para América Latina y también directora del sitio web Al Mayadín en español. La saludamos desde Beirut, República del Líbano. ¿Cómo estás? Diego Montaño, te saluda Wafi. Hola, Diego. Un abrazo, un abrazo muy grande desde este país del Medio Oriente, que es el núcleo, como se le dice, del Medio Oriente, donde converge toda la política realmente panárabe y de toda la región para Avia Yala y para la audiencia nacional, ese lindo y grandioso pueblo de Bolivia que yo tuve el honor de conocerlo personalmente y de visitar su lindo país en varias oportunidades. Muchas gracias, Diego. A ti las gracias, Wafi, y también este hermanamiento entre Al Mayadín y Avia Yala Televisión, que poco a poco lo vamos construyendo de manera conjunta. Pero hablaremos, Wafi, respecto a la situación en Afganistán, un país, Avia Yala destacaba la crónica de un país tomado por Estados Unidos, un país que hace 20 años fue invadido por Estados Unidos y que esto derivó en un agotamiento social y político, una desinstitucionalización justamente en Afganistán y ahora la huida de las tropas de Estados Unidos y la crisis en la que se encuentra. ¿A qué se debe? Diego, en realidad, por supuesto, primero quería decirle que lo del hermanamiento entre Al Mayadín y Avia Yala, por supuesto, vamos a seguir juntos trabajando por el bien de todos nuestros pueblos, por la paz y por el amor entre todos nosotros. Yo quiero decirle que con respecto a Afganistán no hay que extrañar para nada. Esta es Estados Unidos cuando invade a un país, humilla su pueblo, acude a tener sus propios agentes, hace lo que le parece un tiempo y cuando deja, cuando expira la vigencia de sus agentes en el país, los abandona y se va y los deja a su suerte. Estados Unidos, como todos sabemos, invadió a ese país para traerle la democracia y el desarrollo, pues, y para combatir y eliminar y los titulares de la prensa estadounidense. Ese día, a raíz del 11 de septiembre, ha sido el último día, decían, el último día de los talibanes y estamos viendo 20 años después, los talibanes están más fuertes que nunca, tienen más seguidores que nunca dentro del país y tomando el poder, como tomar un vaso de agua, sin ningún tipo de resistencia, sus agentes que estuvieron en el gobierno durante tanto tiempo fueron huyendo y no han alcanzado los aviones que por donde salían los estadounidenses. El número más alto a las fuerzas de invasión de Estados Unidos en 2001 alcanzó 110 mil soldados estadounidenses y este es un número muy grande que usted se imagina el gasto enorme que cada ciudadano estadounidense tenía que pagar parte de esos gastos y el tamaño de las fuerzas de invasión en Irak, por ejemplo, eran 150 mil soldados, además de 446 mil británicos. Ahora, según los observadores, tanto afganos como del mundo, hay muchas razones para esta, entre comillas, victoria de los talibanes y la derrota del gobierno en Kabul y que a pesar del patrocinio occidental y estadounidense del régimen que se estableció en Afganistán desde el 2001 hasta el día de hoy, realmente el país sufre una crisis y profundos problemas estructurales, ya sea económicos o en la vida cotidiana. El problema es de los Estados Unidos que no entiende la cultura de nuestros pueblos y desprecia a nuestros pueblos. Y por eso cuando, Diego, cuando ocupa un país, hace lo que piensa Estados Unidos, pero no trata de entender también la cultura de ese país. Detrás de ese dramático colapso en Kabul, en Afganistán en general, que comenzó tan pronto que empezó Estados Unidos a retirarse, por supuesto, eso se debe a varios factores. Primero, Estados Unidos fracasó en su primer objetivo y es eliminar a los talibanes. Una de las manifestaciones más importantes de este fracaso realmente es que hoy estamos viendo este movimiento más fuerte que nunca y mira hacia dónde han llegado. Y mientras que el gobierno impuesto por Estados Unidos estaba paseando y, como decimos nosotros, recogiendo flores y viviendo la Dolce Vita, los talibanes estaban desarrollándose en organización, en contacto con su pueblo y con su cultura y ganando espacio en las filas de las aldeas y las regiones rurales, sobre todo, donde ellos estaban. Segundo, el gobierno afgano y los gobiernos que procedieron toda esta etapa estaban estrechamente relacionados y subordinados, incluso totalmente, a las capitales occidentales, en particular a Washington. y practicaban esta subordinación que fue crítica de alguna élite intelectual en el país y también de los pobres. Este presidente ganó, llegó a ser presidente con dos millones de votos, mientras que los habitantes de Afganistán son 40 millones. Entonces, otra razón más es la corrupción total en las estructuras del Estado y el sistema político en Kabul. Eso fue lo que hablaba todo el tiempo el pueblo, 56% de la población afgana vive por debajo del umbral de la pobreza y hay una aparente y flagrante corrupción realmente que en estos palacios como el estilo europeo, donde en cada palacio y de cada miembro de las autoridades afgana tenía cientos de sirvientas en el palacio como cuentos de hadas. Lo otro es el conflicto interno también entre los líderes tradicionales porque llegaba hasta el punto de que cada uno amenazaba con una guerra civil si no le designan un general o un oficial. También hay un decalaje, un distanciamiento muy fuerte entre la dirección del gobierno y el pueblo ahí no hay contacto entre están en otro mundo la gente que estaban fuera de la capital ni se daban cuenta de que hay un estado ni pensaban en eso no existía el estado y lo otro es que desde la hegemonía del estado de talibán anterior hace 20 años ningún gobierno o dirección en Afganistán ha tomado la iniciativa de subsanar las heridas de toda una nación ripiada prácticamente con tanto dolor y tanto sufrimiento o sea no se ha hecho y la falta de esperanza en el cambio para ese pueblo llevó realmente a que sobre todo que la forma en que actúa el ocupante de manera tan banal y tan menospreciando nuestro pueblo lo que hace es buscar unos cuantos jóvenes hacer una llamada sociedad civil y unas organizaciones no gubernamentales y piensan que con eso han podido ya controlar la sociedad afgana eso no es verdad porque las estadísticas de las Naciones Unidas dicen que se muere un ciudadano de cada 10 personas de cada 10 ciudadanos afganos en el intento de emigrar del país también perdón usted me habló o sigo Wafi si quería hacerle una consulta esto para poder entender mejor la situación cuando hablamos de talibanes es sinónimo de Al Qaeda o son dos cosas diferentes le cuento son dos cosas diferentes aunque los une quizás los une la creencia islámica a su manera esta es una pregunta muy importante yo voy a explicarla en dos partes primera parte Estados Unidos cuando invade Afganistán porque dice que es porque le tumbaron las torres gemelas todo el mundo sabe que la mayoría la mayoría 90% de los que actuaron en el derrumbe lamentable y terrorista de los de las terrores gemelas fueron de Arabia Saudita de Al Qaeda de Arabia Saudita y no estaban en Afganistán fueron a Afganistán dicen para 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 castigar a los que hicieron esto o sea ahí ya usted ve que no fueron a donde tenían que ir a buscar los los terroristas segundo ellos sí son musulmanes fundamentalistas pero a nosotros nos llama la atención que a lo largo de 20 años de gobierno pro occidental pro Estados Unidos y contrario a los talibanes ese gobierno no ha dejado una forma de buscar enemistad y de hacer una política hostil hacia los vecinos de este país inmenso sin embargo durante estos años los talibanes hay muchos reportes que hablan de que han estado en contacto con los países de alrededor y han tratado de llevar un mensaje sobre todo en los últimos dos tres años de que ellos han cambiado mucho en su estilo de trabajo dicen eso hay que ver yo no puedo realmente juzgar desde ahora pero sí puedo asegurar que los talibanes han estado tratando a lo largo de este último tiempo de dar una imagen de que ellos han modificado mucho en su forma de tratar a la mujer que fue desastrosa realmente fue oscurantista fue terrible y entonces ellos dicen que no que ahora ellos se acercan más a la esencia del islam que para nada acepta que se trate la mujer de tal manera y que han tratado de construir puentes de digamos de relación de diplomacia cosas que no aplicaba antes los talibanes si alcaida tenía influencia allí de una manera o de otra era de una forma de buscar alianza porque estaban también ellos muy sitiados pero ahora ellos están tratando de hacer eso y al parecer hasta con estados unidos han hecho negociaciones en catar todos los informes hablan de eso el financiamiento ellos han estado recibiendo financiamiento durante mucho tiempo y esa es la prueba de la fuerza que tienen ahora y lo otro es que es muy muy importante que los círculos o sea las negociaciones estas con estados unidos que son un misterio por supuesto y cuyos detalles serán revelados en una etapa posterior pero los círculos diplomáticos confirman que estas conversaciones sentaron las bases de lo que ocurrió el 15 de agosto y dicen que llegaron a un entendimiento estratégico hace aproximadamente un año sobre el futuro de su relación este entendimiento gira en torno de tres puntos según las fuentes asegurar una retirada completa de las fuerzas estadounidenses y occidentales de Afganistán sin confrontación y asegurando Diego los intereses políticos y económicos estadounidenses en Afganistán y que Estados Unidos se comprometió en no meterse ni en la fórmula ni en la identidad ni la forma del gobierno que se va a establecer ahora en Afganistán esto es algo muy importante hay que tomarlo en cuenta lo que sí quedaría por sentarse de verdad categóricamente que ha sido una derrota vergonzosa una derrota muy fuerte para Estados Unidos aunque a la manera de Estados Unidos cuando se siente derrotado lo que hace es quemar todo lo que hay alrededor envalentonó a los talibanes para que sean enemigos de los países vecinos como China como Irán como Uzbekistán ahora Uzbekistán acaba de sacar un comunicado de que nosotros vamos a mantener relaciones de respeto mutuo que sea la voluntad del pueblo afgano la que prevalezca allí pero que el que se acerque de nuestra frontera tendrá una respuesta categórica y firme y tajante conforme con las leyes de Uzbekistán los rusos están como calmando a la gente de que no es grave lo que está pasando que sea lo que la cultura de este pueblo quiere hay que respetar la cultura de los pueblos si eso es lo que quiere en el pueblo afgano pues que sea eso pero no es el estadounidense quien determine lo que quiere un afgano o lo que quiere un boliviano o lo que quiere un palestino o lo que quiere un libanés eso eso lo deciden los pueblos ni un cubano ni un venezolano por lo tanto ahora yo creo que lo que dijo hoy a Tirio Borón en su o ayer creo en su artículo de que está pasando una nueva etapa geopolítica después de la que ocurrió primero a raíz de la primera guerra mundial y de las bombas de Nagasaki y Hiroshima y luego después de la del derrumbe de la unión soviética y el campo perdón socialista ahora luego hubo este mundo unipolar ahora este mundo multipolar se ha sentado sus bases de manera muy clara hoy China y Rusia que son aliados comparten esa influencia internacional con Estados Unidos pero hay dos de ese triángulo que son aliados de una manera o de otra y por lo tanto a Tirio Borón que yo creo mucho en lo que analiza en lo que dice dice que parece que vienen tiempos mejores para nuestros pueblos en Asia en América Latina y en África Wafi quiero agradecerte este tiempo junto a nosotros para poder entender de mejor manera poner en contexto lo que ocurre en Afganistán porque es muy fácil dejarse llevar por las imágenes los titulares la estigmatización que ha existido sobre los talibanes gracias a por supuesto la hegemonía también de los medios de comunicación así que era muy importante tener este punto de vista y más aún contigo muchas gracias Wafi mucho de verdad y un saludo muy grande a todos ustedes que están haciendo noticia están haciendo una nueva Bolivia que se renueva cada día con su gente con sus patriotas con sus hombres y mujeres valientes y nosotros confiamos mucho en ustedes y apostamos mucho sobre ustedes muchas gracias muchas gracias Wafi por haber estado junto a nosotros es la directora para América Latina y también del portal web de Al Mayadín en español Wafi Ibrahim que estuvo junto a nosotros aclarándonos algunos puntos de vista que por ejemplo los talibanes no son lo mismo que Al Qaeda Al Qaeda era un extremo más fundamentalista de lo que son los talibanes así que poco a poco vamos entendiendo qué es lo que ocurre al otro lado del mundo en el mundo árabe en el medio oriente y lo vamos a hacer de manera continua gracias al hermanamiento con Al Mayadín en español ¡Gracias!